Hace unos días, un video captado por las cámaras de seguridad de una granja en la región de Mongolia, que mostraba a un rebaño de ovejas caminando en círculo, se hizo viral, alterando a los internautas y creando una serie de teorías y rumores. Pero la alerta aumentó cuando durante esta última semana, múltiples videos de diferentes partes del planeta con más especies animales imitando este mismo comportamiento también han sido difundidos en internet. Desde renos, caballos, hormigas y hasta orcas. ¿Están los animales tratando de advertirnos algo? Mi nombre es Brian y te doy la bienvenida a Zona Increíble. Todo comenzó el pasado 4 de noviembre, cuando decenas de ovejas de una granja situada en la Mongolia interior, al norte de China, empezaron a caminar en círculos. Según los propietarios de la granja, al principio solo eran unas pocas las que actuaban de esta manera, pero con el paso de los días, fueron sumándose más y más, hasta llegar al número actual. Este fenómeno se hizo viral cuando las imágenes de las cámaras de seguridad del corral fueron difundidas en las redes sociales por el periódico oficialista People's Daily China, y en ellas se ve al rebaño, compuesto por cerca de un centenar de ovejas, siguiéndose las unas a las otras en un gran círculo en sentido de las agujas del reloj, tanto de día como de noche. Durante las caminatas a ninguna parte, algunas de ellas permanecen ocasionalmente en el centro del círculo inmóviles. Otro de los detalles del hecho que aumenta la superstición y las teorías por parte de los usuarios de las redes es que los dueños de la granja especificaron que a los ejemplares afectados son solo los del corral número 13, de los 34 corrales que componen la granja. Algunos especialistas veterinarios apuntaron a que las ovejas podrían tener listeriosis, una conocida enfermedad en rumiantes, y que puede provocar daños cerebrales si deriva en una encefalitis, que puede llevar a los animales a una desorientación que los haga caminar en círculos, o sufrir algún tipo de parálisis. Pero ni los dueños ni las autoridades que no salen de su asombro tienen una explicación para la misteriosa conducta, pues sostienen que los animales están sanos. Otra posible explicación fue brindada por Matt Veld, profesor del Departamento de Agricultura de la Universidad de Harbury en Inglaterra, quien explicó, Parece que las ovejas están en el corral por largos periodos. Esto podría conducir a un comportamiento estereotípico, con vueltas repetidas debido a la frustración por estar en el corral ilimitadas, indicó el especialista. Luego se unen las otras ovejas, ya que son animales de rebaño, y se unen a sus amigos. Añadió, el experto señala que las ovejas tienen mentalidad de rebaño, que domina gran parte de la vida de estos animales. Este comportamiento social les permite protegerse de los depredadores. Sin embargo, estas explicaciones no parecen convencer a los más creyentes y teóricos de la conspiración en las redes sociales, quienes en el transcurso de los últimos días han estado compartiendo salmos bíblicos y una serie de videos de otras especies animales que han adoptado el mismo comportamiento, afirmando que los animales en realidad intentan advertirnos de que algo está por suceder. Desde videos serrenos caminando en círculos en la nieve. Hormigas Orugas Orugas Grandes manadas de caballos Hasta orcas Estos son solo algunos de los videos que han sido compartidos en internet de las diferentes especies que han adaptado este extraño comportamiento. Cabe destacar que los animales tienen sentidos mucho más agudos que los humanos y que gracias a esto, en diferentes oportunidades, han sido capaces de detectar catástrofes como terremotos antes de que sucedieran, abandonando sus hábitats para proteger sus vidas. Esto ha sido incluso material de investigación en algunos países que han realizado estudios sobre la detección de terremotos mediante animales. Algunos famosos ejemplos de estos casos son, en 2009, un grupo de sapos que se encontraban en Ilaquila, Italia, abandonaron su sitio de apareamiento antes de un terremoto y no regresaron hasta unos días después de la última réplica. En 2011, las aves y mamíferos del Parque Nacional Yanachaga, en Perú, tuvieron un extraño cambio en su comportamiento antes de un terremoto. En 2012, un grupo de cabras que se encontraba en el monte Etna, en Sicilia, comenzaron a actuar de forma alterada y huyeron del lugar horas antes de una erupción volcánica. Desde entonces, los investigadores han estudiado el comportamiento de las cabras con la creencia de que tienen la capacidad de detectar erupciones y temblores. Actualmente, científicos y expertos de comportamiento animal han brindado sus declaraciones a diferentes medios de comunicación con la intención de calmar a la población, explicando que estos comportamientos no tienen nada que ver con algo paranormal ni profético, a pesar de las teorías expuestas en internet. Pero lo cierto es que es un poco perturbador, triste y en algunos casos escalofriante ver a tantos animales de diferentes especies al alrededor del mundo, actuando de una forma aparentemente errática, y que para mayor preocupación, esto ocurra en fechas similares. Sea por una bacteria, instinto o causa sobrenatural, este comportamiento sigue captando la atención de las personas que observan sorprendidos sin una respuesta clara. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que los animales tratan de decirnos algo? ¿El fin está cerca o es una terrible coincidencia? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tu familia y amigos. No te vayas sin suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de más historias increíbles. Yo soy Brian y esto fue Zona Increíble.